Con el tema 23, el cantante colombiano Maluma puso de pie a pequeños y grandes. Este evento se realizó en Jardines de México, último concierto que ofrecerá en este país para concluir su gira 2018 en España. Seguido de los temas Tú me partiste el corazón y Vente pa' acá, después de tres temas el artista y su equipo quedó callado por más de cinco minutos posteriormente reinició el concierto con el tema Me llamas. OMG, ¿Maluma saldrá del clóset? Moni Vidente lo revela el cantante RK artista, se encargó de abrir el escenario interpretando temas como Cafecito, Me enamoré de una fan, Coqueta entre otros. En el lugar se logró observar a personas de todas las edades, a pesar de que el género musical está dirigido hacia jóvenes, Maluma logró reunir a todas las edades. Cabe recordar que este concierto estaba programado para el 20 de octubre en Arena Teques, pero el 12 de octubre a través de un comunicado la empresa Westwood Entertainment informó que por cuestiones ajenas a Maluma el concierto sería reprogramado para el 9 de diciembre en Jardines de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!